En el restaurante 1 ¿Qué me recomienda a usted? Me gustaría una cerveza. Me gustaría un agua mineral. Me gustaría un zumo de naranja. Me gustaría un café. Me gustaría un café con leche. Con azúcar, por favor. Querría un té. ¿Querría un té con limón? ¿Querría un té con limón? ¿Querría un té con limón? Querría un té con leche. ¿Cigar darí? ¿Tiene usted cigarrillos? ¿Tiene usted un cenicero? ¿Tiene usted un encendedor? ¿Bien? ¿Querr podía tomar? Yo no tengo que comer. ¿Tiene un crillo? Me falta un tenedor. Me falta un cocheo. Yo no tengo cris. Yo no tengo que comer. Me falta una cuchara.